Buenas noches a todos, bienvenidos. Mi nombre es Juan Guillermo Granada, les doy la bienvenida nuevamente a este webinar. Hablaremos hoy sobre las características de la cannabis, algo sobre fenología, sus variedades, sus orígenes, las oportunidades que enmarcan esta industria de la cannabis. Por ahora les hago una presentación breve del desarrollo de mis actividades en el sector agropecuario. Es un desarrollo desde el nivel de la zootecnia, desde trabajos de permacultura, agricultura de precisión en diferentes partes del país, en Colombia, en los cuales descubrí sistemas de producción orgánicos, intensivos, también se exploraron sistemas de producción de ornamentales, como lo pueden apreciar en la presentación, siembra de soya, preparación de suelos. Lo que me llevó también a emprender un camino en este caso con estas nuevas oportunidades que vemos en el mercado, que es la cannabis medicinal. Y como un emprendimiento personal vengo a ilustrarlos un poco acerca del tema, sobre la experiencia que he vivido en los últimos tres años tratando de emprender en el proceso de la cannabis medicinal. Tocaremos unos temas muy básicos, muy generales. Vamos a hablar de variedades. En general las variedades son sativa, indica y rudelaris. Hablaremos algo sobre taxonomía, posibles orígenes geográficos dentro de las líneas colombianas de la cannabis que a veces es necesario saber para temas de adaptación y temas de ubicación de cepas en el país, que más adelante hablaremos de eso y anatomía general de la cannabis. Para no entrar en materia, entonces, como pueden apreciar, encontramos unas diferencias marcadas en la imagen. Además, adelante veremos fotografías ya mucho más descriptivas acerca de cada una de estas descripciones. Nos encontramos con la cannabis activa de variedad índica, que de izquierda a derecha la ven en sus imágenes, con unos folioles más anchos, un crecimiento más discreto, menos pronunciado, como es el caso de la sativa, ¿cierto? Son unos sistemas de raíces un poco más compactos que en muchos casos permite la siembra intensiva por metro cuadrado. Tenemos la cannabis activa de variedad sativa, que es la que ven en sus imágenes a continuación en el centro, que tiene un número de folioles un poco mayor, también es acerrada, sus nervaduras, es más delgada y un color un poco más claro por el ácido en vez. Y por último tenemos la rudelaris, ¿cierto? Que es la que conocemos en algunos casos en los cruces de autofluorescentes. Esto es muy importante. Les cuento pues que a través del desarrollo del emprendimiento, buscando un licenciamiento para cannabis medicinal, desde este punto de vista hay que generar bastantes observaciones frente al tipo de cultivo que vamos a desarrollar, en este caso de cannabis medicinal, ¿cierto? ¿Por qué? Dependiendo de la claridad que tengamos frente a estas variedades y estas diferencias que vemos acá, podemos tomar la decisión de qué tipo de explotación vamos a establecer en el caso de la producción de cannabis industrial o cannabis medicinal, ¿cierto? Entonces ya vamos a empezar a ver esas diferencias marcadas desde la genética, desde las características fenológicas, desde sus diferentes variedades. Es importante a la hora de incursionar o tener como conceptos más claros acerca de cómo nos vamos a introducir a esta industria. Como ven a mano izquierda es una de las fotografías, en su momento es una de las primeras germinaciones que hice hace aproximadamente dos años y medio cuando empecé a explorar el tema de la cannabis, porque realmente en ese momento siendo productor de hortensias para exportación me vi en la necesidad de buscar alternativas para la producción agropecuaria que eran de alguna forma más rentables, que fueran autosostenibles en el tiempo, ¿cierto? Y que fueron innovadoras. Ahí como lo pueden apreciar yo me he encontrado realmente con una sorpresa que había germinado dos plántulas que a los 12 días aproximadamente de germinación tenían marcadas diferencias en su anatomía, desde los foliolos, desde las nervaduras de las hojas, donde es claro que una es activa y la otra síndica y nos abre un mundo de posibilidades a nivel industrial. Claro está. ¿Por qué? Porque dependiendo de estas características es como vamos a tramitar nuestras licencias en los ministerios, en el caso de Colombia. Los países donde nos escuchan, tenemos la oportunidad de escucharnos, es muy importante que tengan en cuenta su legislación a la hora de emprender este tipo de desarrollos por los controlos que se ha generado a nivel histórico por la cannabis, ¿cierto? Podemos decir que la cannabis es originaria del oriente, que pues hizo parte de la ruta de la seda, podemos profundizar acerca de su historia, pero realmente el foco de hoy es tratar de ilustrarlos de qué forma pueden tener más claridad de acuerdo a las características agroecológicas de la planta y las características que contamos en Colombia para poder hacer producción intensiva de cannabis medicinal. Entonces en ese orden de ideas, a mano derecha ven claramente, es lo que se refleja en la fotografía, que es una sativa, a mano izquierda con unos foliolos delgados, más clara, como lo mencioné anteriormente, una índica con unos foliolos un poco más anchos, con una separación entre foliolos un poco más discreta que en la sativa. En esa misma imagen pueden también apreciar que estos ejemplares de sativa tienen concentraciones de THC más alto, basándonos en eso es cuando empezamos a pensar, o en mi caso me tocó pensar, qué tipo de mercado iba a incursionar. Realmente eso es muy importante definirlo desde el principio, cuando vamos a empezar un tipo de proyectos, en este caso por ejemplo el de cannabis medicinal. ¿Por qué? Porque las sativa por sus concentraciones de tetra hidrocanabinol, de THC tan altos, va a generar un trámite de licenciamiento diferente a las que son de variedades índicas, con porcentajes de THC mínimos, y con CBD alto. Para esto pues obviamente los estamos esperando el próximo 21 y 22 en nuestro seminario, que vamos a desglosar claramente cada uno de estos aspectos a la hora de emprender en la industria de la cannabis medicinal, con la cannabis industrial en el tema del cáñamo. Es muy importante tener como esas nociones por lo menos acerca de cómo hago para incursionar en la industria de la crisis medicinal, así sólo tenga una finca, así sólo quiera invertir y tenga los recursos económicos, hacia dónde quiero apuntar. Entonces es muy importante, porque el costo de la licencia va a cambiar dependiendo de las variedades, ¿cierto? Es nuestra fuente genética, en el caso de Colombia. También en esa imagen, pueden apreciar en la parte inferior los efectos, no es muy claro, ¿cierto? En la imagen, pero se puede ver que generan efectos en los pacientes diferentes. Entonces esa es la clave. Tener claro qué tipo de pacientes vamos a dirigir estas plantas, tener claro a qué mercado ha dirigido, sea el cosmético, sea el de alimentos o sea el médico para tratamientos, porque de ahí va a partir el periodo de inversión de acuerdo a los licenciamientos que vamos a obtener, ¿cierto? Esto va acompañado de otros parámetros que esperamos poderles suministrar más adelante en nuestro seminario. Continuando con la presentación, miremos a grosso modo de dónde son estas variedades colombianas. Realmente a mano izquierda pueden ver una foto de un autocultivo. Es una foto donde se aprecian dos hojas o dos láminas foliares, una de índica y otra sativa, muy claramente diferenciadas, son aserradas obviamente por sus características generales, pero una con unos foliolos un poco más anchos que otro, donde nos da una hibridación. Esto es muy importante porque eso nos abre la ventana al mejoramiento genético, al desarrollar nuevas cepas para tratamientos, hacer cruzamientos. Entonces es muy importante en la industria de la cannabis porque es la mejora continua de la materia prima con la que vamos a trabajar, ¿cierto? Continuando entonces con esto, vamos a ver que en Colombia se desarrollaron tres variedades. Una que se llamaba Limón Verde o se llama Limón Verde o Lima Limón, Punta Roja o Punto Rojo. Colombian Gold, que son originarias estas, algunas de esas, la Sierra Nevada de Santa Marta, en el caso de la Punto Rojo, y la Colombian Gold, según los estudios que yo alcanzo a realizar, que hay muchas teorías que hablan de, realmente, del origen de las cepas colombianas, ¿cierto? ¿Por qué las traigo a colación? Porque en el momento que yo me vi explorando la posibilidad de incursionar en la industria de la cannabis medicinal, tomé la decisión de mirar cómo se comportaba la planta en la finca donde tenía las flores, y encontré a ver que había unas variedades híbridas nacionales que podrían ser más adaptadas, que podrían mostrar mejor rusticidad, que podrían mostrar mejor producción, y me puse en la tarea a buscar esas cepas. Tristemente, con el avanzar del tiempo y los años, estas cepas se han ido perdiendo, es difícil conseguirlas, casi que nulo, casi que están extintas, conseguir esa base genética. Lo que nos amplía, pues, también la posibilidad de generar más estudios acerca de la trazabilidad con marcadores genéticos, como lo hacen diferentes universidades, a la hora de explorar el origen de la cannabis, que realmente, en muchas ocasiones, se presta para debate, ya que hay muchas teorías alrededor del tema. Sigamos, entonces, con la presentación. A continuación, vemos que es una de las características que normalmente nos encontramos, o yo me la encontré en el momento de empezar este proceso de aprendizaje con el cultivo de cannabis. De mano izquierda a mano derecha, encontramos unas estructuras anatómicas de la planta totalmente diferentes. De mano izquierda encontramos una cannabis que es totalmente hembra, con unos pistilos desarrollados, con unos cálicis que protegen esos pistilos, en un proceso que ya ha empezado floración. Estamos hablando de más o menos una tercera, cuarta semana de floración, donde ya los pistilos han pasado a tener algo de tricomas, que le falta madurez. En el centro encontramos una fotografía muy reciente que es un trabajo de mejoramiento genético con la recolección de polen de un macho, donde vemos esas inflorescencias, unas pequeñas inflorescencias de color amarillo, donde vamos a capturar ese polen y nos permite hacer hibridaciones y hacer cruces para la continua mejora genética de nuestras líneas. Esto en el caso del licenciamiento de fuentes semilleras o de genética es muy importante. El año pasado, cuando muchas empresas empezaron el proceso de certificación de licencias y el proceso de licenciamiento de semillas en Colombia, hubo una necesidad de buscar machos que suministraran polen, que fueran comprobados, que tuvieran ratios de THC y CBD comprobados, que esperamos más adelante poder explicarles toda esta terminología técnica, ya sea en el seminario o en otras actividades que podamos desarrollar con AgroClip, con Más Control y con la Escuela Agroecológica de la Aurora, porque realmente el desarrollo está en pañales. Lo que nosotros hemos empezado a investigar realmente aporta a un sistema de producción intensiva, pero creo que para el modelo de producción, desde mi punto de vista, como floricultor y como emprendedor en proyectos de cannabis y en proyectos propios de cannabis medicinal, es muy importante, es muy importante que desarrollemos nuestro propio sistema de producción, que lo que me he encontrado con muchas personas es que quieren introducir tecnologías de afuera y prácticamente lo que quieren los inversionistas es aprovechar las condiciones agroecológicas del país para bajar esos costos de producción. Bueno, cierto, entonces lo que hemos tratado es de coger estas cepas que han ido adaptándose a nivel local, regional y pues nacional y hacerle seguimiento acerca de su reproducción, producción y ver cómo son esos cruzamientos para poder mirar cómo incursionamos en la industria de una forma positiva. A mano derecha, la fotografía de la derecha es una foto que no se aprecia muy bien, pero vemos una hermafrodita. Esto puede ser por temas genéticos, en semillas regulares, se presenta mucho cuando no son sexadas, que no son semillas certificadas. También se presenta cuando hay casos de estrés hídrico, estrés por iluminación, que las plantas generan esas estructuras masculinas para preservar su existencia, ¿cierto? Entonces vemos que hay presencia de tricomas en la parte inferior de la fotografía de la derecha con una estructura de macho que sería una floración por estrés, posiblemente. Entonces, cuando ya me vi en el tema de la siembra, me encontré que hay muchas formas de sembrar, me encontré que hay varias técnicas de siembra, hay que hablar de los ciclos vitales de la planta para poder definir hacia dónde voy, cuánto me vale o cuánto cuesta producir un gramo de cannabis para la industria, ¿cierto? Entonces vamos a mirar esos estadios fisiológicos, cada uno tiene sus características, ¿cierto? No vamos a profundizar mucho porque cada tema podríamos hablar con un jardinero o un master grower profundamente y hay personas muy experimentadas que saben, que conocen el tema y que tengo colegas que me facilitan la asistencia técnica y me dan sus consejos frente al tema porque realmente es una planta complicada en sus diferentes estadios. Ligeración en el caso de altas genéticas que a la hora de germinarlas debemos suministrarlos humedad y poca luminosidad y estar pendientes de esas germinaciones para hacer los trasplantes luego que se desarrolle ese primer sistema radical. Pero lo más importante también, aparte del proceso fisiológico de germinación, es la oportunidad que brinda a nivel industrial la semilla. Como ustedes lo pueden ver o lo han sabido, tenemos una línea de cannabis que es una cannabis industrial que puede ser destinada para la producción de fibra, la producción de semilla. Esta semilla, pónganla mucho cuidado, me parece muy interesante en el segmento de alimentación, para suplementación de animales también. Lo encontramos para producción de aceites, lo encontramos para producción de diferentes derivados cosméticos. Entonces es muy importante la ventana que se nos abre desde la semilla misma de la cannabis a nivel industrial. Para todas estas y cada una de estas existen un tipo de licenciamiento diferente, que es lo que hemos querido venir desarrollando y fue la necesidad que sentía cuando yo quería incursionar en el sector de la cannabis medicinal porque realmente es muy hermética la información. Por eso queremos divulgarla por medio de estos seminarios donde vemos las posibilidades, el abanico de alternativas que tenemos a nivel industrial con esta normatividad que nos permite entrar en la legislación, que nos permite entrar en la industria de la cannabis medicinal. Entonces es muy importante que desde la semilla ya vamos mirando en qué tipo de industria nos estamos incursionando. Listo. Siguiendo con el desarrollo fisiológico de la planta, encontramos una plántula, me disculpan por la foto, falta una foto característica de la plantulación, no he encontrado una apropiada para la presentación, se las quedo bebiendo. Vemos una germinación, podemos apreciar los cotiledones, para mí esto es muy importante, ese primer sistema radicular, esos cotiledones que son los que nos suministran los nutrientes necesarios para que esta plántula pueda sostenerse los primeros días mientras empieza a hacer su propia fotosíntesis, empieza a absorber nutrientes por su sistema radicular, que es muy frágil en este momento. Es de anotarse para los cultivadores y las personas que están en el sector de la industria que cuando nosotros compramos cepas o compramos plantas por volúmenes para surtir una explotación, lo habitual es que no tenga la cicatriz del cotiledón, es un indicador de que nuestras plantas no son germinadas, sino que son clonadas. Esto es un tip que es importante porque la clonación nos permite garantizar que este material genético que estamos comprando, sea de alguna empresa ya licenciada con fuente semillera o sea semilla propia con licencias, nos permite tener certeza sobre la calidad de esa semilla. Entonces, desde la fisiología y la anatomía de la germinación, podemos darnos cuenta de la calidad de la genética por medio de una observación general. Siguiendo con la anatomía de la planta, vemos que tiene un tallo cilíndrico que en muchos casos cambia, por ejemplo en el caso del cáñamo, que es un tallo con mucha más cantidad de fibra, más adelante se los muestro una fotografía, los tallos en la cannabis activa y en la cannabis indicada son tallos más cilíndricos con un silema y un phloema por el cual trasloca sus nutrientes, ¿cierto? Este tallo es diferente entre las índicas, las activas y las que son para cáñamo industrial debido a la proporción en fibra. Entonces, desde ahí tenemos una opción también, miremos que el tallo en el tema de cannabis industrial como el cáñamo es supremamente importante en una presentación, perdón, en una diapositiva más adelante les voy a presentar algunas alternativas del cáñamo industrial con base a su tallo. Las hojas, las hojas son supremamente importantes, las hojas son el indicador fundamental del cultivo de cannabis a la hora de mostrarnos deficiencias nutricionales y a la hora de mostrarnos cómo está la iluminación en nuestros invernaderos, porque tenemos un exceso de luz que puede pasar cuando tenemos una suplementación lumínica excesiva en los invernaderos, el desarrollo foliar cambia. Cuando hay deficiencia de luz también encontramos esas variaciones y es particularmente que de cada finca depende de la posición geográfica donde podamos nosotros diagnosticar que es lo que pasa con esa suplementación lumínica en muchos casos. Entonces la hoja es muy importante. Pues el reflejo a nivel sanitario de la cannabis es muy claro con la hoja, como lo pueden apreciar en la foto de la derecha, que es una hoja de cannabis por el embés con bastante plumilla blanca que realmente es complicada para manejar entre otras enfermedades que esperamos más adelante poderles ilustrar. Tenemos las ramas laterales principales que como podemos apreciar son ramas opuestas que se unen en el entrenudo cosa que también cambia cuando son clones. En el caso de la fotografía de la izquierda vemos que es una planta que es de germinación porque miramos que los nudos tienen sus ramas opuestas eso es un indicador de ello de estas ramas salen unas ramas secundarias ramas apicales de las cuales normalmente los cultivadores hacemos la clonación de las ramas inferiores ¿cierto? Dependiendo de los sistemas de siembra de todo este desarrollo de la planta podemos obtener hasta 50 clones cada 20 días cada 15 días y sabemos tratar nuestras plantas con una buena dieta y una buena iluminación lo que buscamos aquí es lo de la derecha buscamos un desarrollo de flor con tricomas con pistilos maduros ¿cierto? ¿cómo se logra eso? con estructura con una estructura de tallo de ramas que se tenga la capacidad de sostener esos cogollos que se van a dar cuenta en nuestra práctica que son que en algunos son muy pesados y toca tutorarlos es muy importante también tener algo en cuenta la topografía en el caso pues mío que es una topografía ondulada que es muy generalizada en Colombia en la parte andina decimos que no es tractorable y que puede generar ciertos inconvenientes a la hora de producir la cannabis medicinal yo creo que más que un inconveniente la topografía es una oportunidad en mi caso la topografía facilita la ventilación que en el caso de la cannabis es supremamente importante el recambio gaseoso y para poder tolerar ese recambio gaseoso que en muchos casos se hace con ventiladores en este caso en ladera es mucho más sencillo necesitamos una estructura fuerte unos tallos que nos sostengan esa ventilación y esos cobollos de forma simultánea hojas primarias unos entrenudos muy marcados las yemas las yemas apicales las auxiliares son supremamente importantes en el caso de las yemas apicales los cultivadores las usamos para dirigir y pues de alguna u otra forma darle la estructura que queremos a nuestras plantas madre me explico por medio de las pobas apicales puedo direccionar estas ramas apicales que anteriormente les mencioné con lo cual puedo lograr una mayor productividad por metro cuadrado o puedo obtener mayor número de esquejes que ambos en el tema industrial son importantes ya sea para la producción de semilla o para la producción de flor sistema radicular como las vemos arriba deben estar abajo debemos tener en cuenta que esto es primordial son tiene una raíz principal que sirve de anclaje que normalmente se ve fortalecido por temas de turbulencia y ventilación que por eso también se usa abundantemente la ventilación y el recambio gaseoso para tener estructuras de estos tallos lo más fuerte posible entonces a raíz de eso necesitamos un sistema radicular lo suficientemente responsable para que nos sostenga toda la planta encontramos un sistema radicular principal un sistema radicular secundario que es demasiado demasiado exuberante por llamarlo así que requiere drenaje que requiere ventilación que es supremamente importante que se debe proteger con medios nutricionales como micorrisas enriquecerlos con humus entre otros componentes y sustratos que favorecen el desarrollo radicular porque entre mejor y más sano tengamos el sistema radicular podemos asumir que tenemos una planta más sana y con mayor probabilidad de producción de esquejes o producción de flor esto es bien importante también tiene un uso industrial como lo pueden apreciar para mí es muy particular que casi todos los productos de la cannabis se pueden se puede obtener algún producto industrial o producto que es muy importante tenemos bálsamos labiales cremas aceites en general que se pueden extraer de la raíz de cannabis eso es supremamente importante que no no tengamos pérdidas porque el costo de producción es supremamente alto y tenemos un terpeno que en este caso es el fridelin que es un protector hepático que es bien curioso para la extracción en la raíz eso como para modo de emprendimiento sería algo bien interesante para las personas que piensan que no no hay posibilidades de incursionar en esta industria por muchos factores sea por alto costo o sea porque no hay ideas yo creo que en este momento es la oportunidad de desarrollar ideas innovadoras alrededor de la cannabis industrial desde los fertilizantes desde los controles biológicos desde los mismos subproductos podemos originar ideas que sean autosostenibles para estas empresas que van a necesitar las para hacerse cargo de estos desperdicios verdad por último en temas de anatomía pues en el caso de la cannabis medicinal que es lo que estamos buscando estamos buscando que con una estructura de unas plantas sanas con un buen desarrollo radicular que con unas hojas que nos que nos faciliten la fotosíntesis con una buena suplementación lumínica con una buena ventilación con una buena nutrición con un cuidado de ph podemos obtener unas flores de alta calidad de las cuales podemos extraer todos los subproductos de los metabolitos que genera esta planta tan maravillosa cierto esta es una formación que se presenta inicialmente en las primeras semanas con unos pistilos como lo pueden apreciar en la fotografía del centro ese es un indicio de las primeras semanas de floración esto también se puede presentar en plantas germinadas a la cuarta semana como procesos de sexaje temprano cuando no sabemos qué tipo de semilla si es macho o hembra podemos utilizar una técnica que se llama sexaje temprano que es a la cuarta semana que se manifiestan estructuras en las axilas de las de las ramas laterales parecidas a estos pistilos y nos daría un indicador de que es una hembra es muy importante entonces que estas semanas de floración cuidemos el ph del agua cuidemos la humedad y la temperatura del invernadero porque la botritis en este caso es supremamente invasiva tenemos que tener muy buena ventilación para regular esa humedad debemos saber que ya tenemos ocho semanas de trabajo entonces hay que cuidar estas últimas para poder obtener un buen producto recuerden que todo ese trabajo que ven de izquierda a derecha dura aproximadamente en plantas activas germinadas de seis a ocho meses que con el esquejado lo podemos reducir aproximadamente a tres meses y con temas de suplementación lumínico lo podemos desarrollar claro que si a nivel industrial pero para los inicios con plantas germinadas va a ser mucho más prolongado el proceso de floración entonces es de sumo cuidado que tengamos en cuenta todas estas condiciones que venimos hablando hablamos de ventilación hablamos de sustrato hablamos de que hay que cuidar muy bien esas dietas durante el periodo vegetativo hablamos de que hay que cuidar supremamente bien la humedad y la temperatura no solamente en el periodo de floración por los temas de hongos y todo esto sino también en el periodo vegetativo para evitar infestaciones de otras placas como áfidos ácaros en general como ven a la derecha es lo que buscamos son metabolitos secundarios llamados tricomas cierto estos metabolitos dependiendo de la variedad se van a desarrollar incluso de forma diferente en algunos casos cuando vemos tricomas altos en CBD su composición cambia versus a los tricomas altos en THC y incluso cuando nosotros hacemos una evaluación de la de la floración encontramos los los tricomas muy transparentes es porque todavía nos falta madurez en la enflorescencia todavía tenemos un THC que todavía no está apto para ser procesado entonces no vamos a obtener los beneficios como tal de la planta es muy importante cuando ya tenemos unos tricomas lechosos que se ven maduros que en su proporción ya están sobre el 80% lechosos estamos hablando que hay una madurez de THC en estos tricomas y es un momento para estar hablando de los tratamientos inhalados para lavados de raíces o una cosecha para extracción de aceite uno de los temas que más me apasiona realmente y yo creo que va a ser de mucho mucho tratar en el en el seminario es el tema del cáñamo para mí esto es es tiene mucho mucho potencial igual al que el cannabis medicinal pero teniendo la topografía colombiana y teniendo hectáreas en los llanos orientales en diferentes zonas del país como el caquetá en el cesar el valle esto es una oportunidad que el país no puede echar en saco roto realmente para un inversionista sea medicinal o cáñamo yo creo que es una alternativa demasiado viable en el seminario vamos a tratar aspectos tales como este porque realmente nosotros deberíamos incursionar en un tema de cannabis o cáñamo industrial porque tenemos la topografía en los llanos orientales tuve la oportunidad de apreciar sistemas de siembra intensivo de soya y maíz en altillanura donde son sabanas aptas para la siembra de productos industriales como este tenemos más de 20 millones de hectáreas que pueden ser utilizadas para estos desarrollos cierto donde podemos abastecer de biocombustibles podemos suministrar aceites podemos suministrar fibra donde podemos entregarle a la industria también alimentaria la semilla semillas enriquecidas con omegas semillas para los piensos de los animales que aumenta su productividad simultáneamente con el uso de la semilla de cannabis ya que contamos más o menos con 25% de proteína desde el punto de vista zootécnico yo creo que es de alto valor biológico en general es bastante importante pueden apreciar las fotos las diferencias marcadas anatómicas entre una cannabis activa una índica y una que va dirigida al cáñamo es bueno un tallo que es completamente sólido con dos etapas una que es más sedosa otra que se utiliza en la corteza y en la corteza como tal que se utilizan las sedas si vamos a encontrar también diferentes variedades y genéticas y ojalá podamos desarrollar en el tiempo los estudios o los adelantos que yo he hecho frente al cáñamo han sido muy pocos porque realmente las semillas que he conseguido adaptadas han sido contadas entonces es realmente una planta muy interesante desde el punto de vista del cáñamo los productos son realmente de alto valor no solamente para la industria sino también para el productor porque por metro cuadrado la rentabilidad es mejor estamos hablando de que se pueden llegar a sembrar entre 200 y 400 plantas por metro cuadrado todo esto se logra con tecnología obviamente se puede también sembrar en ladera que es lo que hay que explorar los desarrollos que yo he hecho lo he hecho en ladera y ha sido ha sido positivo cierto entonces yo creo que es una muy buena alternativa a la hora de que la legislación nos permite incursionar en este tipo de de industrias esto para un industrial es valioso como como nota adicional hace unos pocos días en la zona de si no estoy mal del eje cafetero se lanzó un artículo que habla sobre la producción de cáñamo en una de las cárceles de Colombia que me parece supremamente importante no siendo psicoactivo el cáñamo es una alternativa de producción bien interesante para terminar estas dos últimas diapositivas les voy a dejar aquí estos pequeños datos de artículos de bibliografía es muy importante que nos ilustremos no solamente a nivel técnico de los sistemas de siembra de las variedades de las genéticas de las licencias es muy importante ilustrarnos acerca del mercado de que empresas están incursionando en el mercado colombiano y en latinoamérica para ver qué solidez tenemos por ejemplo desde mi punto de vista del emprendimiento como pequeño productor porque mi ambición no ha sido licenciar una más de 5.000 metros cuadrados también por la complejidad de la de la de la misma producción y lo incipiente que están las técnicas de siembra todavía en Colombia porque es bien desarrollado en otros países entonces les hago estas anotaciones tonadams que es el gerente de inteligencia industrial de BHC y dijo en su entrevista cuando le preguntaron Colombia qué capacidad tendría en el mundo para producir cannabis medicinal a lo que respondió y me parece muy importante más de lo que el mundo podría consumir estamos ubicados estratégicamente en el planeta con las condiciones de fotoperiodo ideales para la producción no solamente de cannabis medicinal sino también industrial a grosso modo dentro de la literatura encontramos algo de costos entre uno de dos dólares la producción de un gramo de cannabis en Canadá a lo que Colombia se va a centavos entre 5 y 10 centavos de dólar que es un número interesante para cualquier inversionista hay que tener en cuenta que eso va a variar esas inversiones van a variar de acuerdo al área el tipo de licencia van a variar de acuerdo a los protocolos de siembra y van a variar de acuerdo a los protocolos de seguridad que esperamos poder profundizar en ellos en el seminario el próximo 21 y 22 en Medellín que los esperamos con las puertas abiertas para que vean esta esta industria como como nos abre nuevas puertas a al sector agropecuario ya para terminar la generación de empleos solamente en Canadá hablamos de 250 mil empleos en Colombia hablamos de 70 mil empleos inicialmente estamos hablando que podría generar ingresos anuales hasta por 6 mil millones de dólares hay otros artículos que hablan por ejemplo señor Javier Díaz Molina presidente ejecutivo de Analdex nos hace una referencia de casi que en el 2030 podríamos tener acceso a un mercado de 17 mil millones de dólares solamente lo concerniente a la cannabis medicinal industrial en Colombia lo reitero es muy importante que para cada país se evalúe la normatividad cierto que se tengan en cuenta las legislaciones porque como este webinar lo están viendo en diferentes países las condiciones que yo estoy suministrando aquí son colombianas sobre legislación colombiana que es muy importante que se tenga en cuenta ya si piensa invertir en Colombia lo más importante es que se ilustre para eso estamos generando esos espacios por ejemplo de seminario para tener una idea más clara sobre la industria cierto para saber a qué tipo de licencia le puedo apuntar porque yo necesariamente no tengo que tramitar licencias por todas las variedades que hay cierto hay licencias para pequeño productor de psicoactivo y no psicoactivo igual que para grandes entonces hay muchas variaciones con las cuales puedo yo incursionar en el gremio cierto que para muchos dicen que es de alto costo yo llevo tres años aproximadamente tratando de tramitar la licencia ya vamos muy bien porque es que hay que ser consecuentes en Oregon en el 2014 la ciencia y el estudio de la cannabis iba más adelantado que la legislación y tuvieron sus tropiezos también lo que no hay que perder es la fe en que la industria está despagando y va a despegar que tenemos esas condiciones tenemos el personal idóneo tenemos todas las características necesarias para que el producto salga como lo amerita el mercado sea a nivel medicinal o sea a nivel industrial no siendo más espero que la charla durante estos 45 minutos haya sido lo más completa posible realmente es mucho el tema podríamos profundizar demasiado en cada uno de estos renglones realmente el estudio que se ha hecho pues particularmente a la hora de de yo entrar en esta industria realmente ha sido muy profundo y es necesario divulgarlo por eso vimos la necesidad de emplear estos espacios como el seminario porque yo no tuve acceso a la información fácilmente se cometieron errores con asesorías y muchas cosas pero fue un proceso de aprendizaje que queremos llevárselo a las demás personas esto es muy importante la participación así tengan costos estos seminarios es blindar unos procesos de inversión es saber que no tengo que tener 500 millones de pesos en el bolsillo en el caso de los colombianos para poder tramitar una licencia cierto que haya alternativas que las personas que tienen tierras pueden buscar alternativas y lo que queremos es generar esos espacios para que todos ustedes tengan más claro cómo se va a desarrollar esta industria en el país entonces los espero muy agradecido con ustedes por estar con nosotros esta noche los invito a que por favor nos escriban al whatsapp 311 738 8356 para más información sobre el seminario también se les enviarán estas memorias con el material fotográfico a sus correos para que los envíen su respuesta también encontrarán la publicidad en nuestro seminario con nuestras empresas aliadas como AgroClick Más Control y la Escuela Agroecológica La Aurora que somos los que estamos participando en este evento y los que nos están apoyando para llegar a ustedes con este conocimiento titulato de la provincia como se la se reapetto hastaiestas de la enfermedad con nosotros la nos renta del ringing con nosotros hora